Y aquí vienen las buenas noticias, sobre todo para todas esas personas que me dicen es que no sé si la persona narcisista soy yo, y más si tu ex o tu pareja te está diciendo es que tú eres narcisista, porque cómo les encanta manipular con eso y como ya han aplastado muchísimo tu autoestima, como ya te han robado muchísimo tu identidad, pues obviamente ya no sabes qué hacer porque todo este tipo de relaciones te llevan a que tus conductas se puedan convertir en conductas completamente extremas, en agresividad, en ataques de pánico de nervios, de ansiedad, y eso te hace dudar muchísimo de ti, de tu capacidad, pero hay algo que es bien cierto, por eso cada persona que inclusive me escribe, si es que no sé si la persona narcisista soy yo, les contesto, desde el hecho de que me lo estás preguntando te puedo decir que no, no eres tú, porque si lo estás preguntando es porque evidentemente sientes cierto nivel de cargo de conciencia probablemente por algo que hiciste, eso te lleva realmente a sentir arrepentimiento por algo que de lo cual no te sientes orgulloso o orgullosa y además sientes cierto nivel de cargo de conciencia probablemente por algo que hiciste, eso te lleva realmente a sentir arrepentimiento por algo que de lo cual no te sientes orgulloso o orgullosa y además sientes la culpa, porque si no, no te estarías preguntando soy narcisista, bueno, todas estas emociones una persona narcisista es incapaz de sentirlas, es extraordinario y de verdad que yo estoy así sorprendida de cómo puedes fingir algo también si no lo sientes, wow verdad, por eso dicen que la mentira hace mucho ruido, la verdad no, la verdad es silencio o sea porque no tiene nada que comprobar la verdad, pero la mentira necesita convencer a toda costa por eso el bombardeo de amor es tan gigante, por eso siempre están alardeando de cuán maravillosos son y tantas estupideces, pero no, tú no eres la persona narcisista, porque una cosa es fingir y otra cosa es sentir y aunque lo puedan fingir súper bien, no lo pueden sentir, así que este es el momento en donde tienes que notar que si lo estás dudando. Se los quise compartir por si alguien ocupaba escucharlo, yo ocupaba escucharlo y aunque ya es algo que estoy tratando en terapia y que mi mamá me ha ayudado mucho con eso, pues quedé muy enferma de cierta interacción con una persona, no tengo permitido decir más, no es una persona que conozcan pero me hizo sentir que yo era una muy mala persona, incluso una persona narcisista y llegué a dudar mucho de mí realmente y a perderme mucho a mí misma por esa situación y no sé, el video me apareció en Para Ti y me hizo llorar mucho porque necesitaba escucharlo y a pesar de que lo he escuchado de mi madre o de mi terapeuta, no sé, ese tipo de videos también me ayudan. En otras noticias me enfermé del estómago por comer demasiado, entonces hoy voy a medicarme y dormir pero no sé, quería saludarlos y decirles que los amo mucho y ya.